Titanes como están Miguel Arcángel Díaz reportándose, el estreno más esperado de este mes definitivamente es WandaVision y estamos a solo días de verlo, así que aquí tienes una pequeña guía de un personaje que formará parte de esta trama, Mónica Rambeau. Esto te dará una pequeña introducción a este personaje, ya que no se sabe todavía qué línea seguirá en el UCM. Mónica Rambeau apareció por primera vez en octubre de 1982 en los cómics, al lado de Spider-Man, siendo presentada como la nueva Capitana Marvel, la cual obtuvo sus poderes al ser bombardeada por una energía extrema dimensional producida por un arma disruptiva. También fue conocida como fotón, pulsar y a principios del 2014 como Spectrum. Algunos de sus poderes son generación, absorción y manipulación de energía. Se puede transportar a velocidades comparadas con la velocidad de la luz, convertir su cuerpo en cualquier tipo de energía y viajar a través de ella por el espacio. Ahora, vamos de los cómics al UCM. La actriz de Yona Paris encarnará a Mónica en su etapa adulta. La primera participación de este personaje lo vimos en Capitana Marvel en su etapa de niña, dando alguna referencia a que a ella le gustaría tener algún poder cuando creciera. Y de lo poco que sabíamos antes de que empiece la serie es que ella será una agente de SWORD, la nueva agencia de inteligencia comandada por Nick Fury, que se encarga de cuidar la tierra de potenciales ataques extraterrestres, algo más o menos como SHIELD, pero a un nivel más alto y galáctico. Ella tendrá interacción con personajes ya vistos anteriormente como Jimmy Woo, un agente del FBI que hará equipo con SWORD para ayudar a traer a Wanda a la realidad. Por alguna razón, María termina metida en la dimensión de la cual quieren sacar a Wanda y termina perdiendo la memoria, ya que no sabe quién es, haciendo todo más confuso en los trailers. Y en algún momento de la serie será expulsada de esta realidad creada, siendo auxiliada por los agentes de SWORD y hasta el momento es todo lo que sabemos de este personaje. Referente al futuro de María Rambeau, tendrá aparición y un papel importante en Capitana Marvel 2, y seguramente no será la última vez que la veremos, ya que en los cómics ella llega incluso a ser la líder de los Vengadores, pero a solo días del estreno de la serie no nos queda más que especular cuál será el rol y la importancia de este personaje. ¿Qué opinan Titanes? ¿Qué les parecen los nuevos personajes que están entrando al UCM? ¿Y qué expectativas tienen de la serie WandaVision? Espero leerlos en los comentarios. Si te gustó el video, suscríbete, dale like, comenta, compártelo con tus amigos, y recuerda que al llegar a 100 suscriptores, haré un sorteo y regalaré un Funko de Magneto. Y al llegar a 1000 suscriptores, daré este set de Deadpool. Y no te olvides que cada sábado haré un Facebook Live, estate pendiente en mi página Titan en Facebook, para más detalles. Y recuerden Titanes, ¡tenemos un Hulk! ¿Tenemos un Hulk? ¿Tenemos un Hulk? ¿Hulk qué hace?